¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos un día a mi canal. Bueno, estamos en el primer vlog más, ya es 1 de diciembre y sí, con este sol, no entiendo por qué, pero es lo que hay. Así que nada, vamos a ver qué nos depara el día, que espero que salga un vídeo muy guay y espero que os guste mucho y ¡dentro vídeo! ¡Hasta la próxima! Voy a ponerme a hacer la masa, os voy a contar los ingredientes que se necesitan y cómo hay que ir echándolos, aunque es como cualquier otra masa. Así que bueno, necesitaremos dos tazas de harina, media taza de azúcar, diréis, está lleno, sí, pero porque mirad la diferencia, ¿vale? Media taza de azúcar, media de mantequilla, una cucharadita de esencia de vainilla, que yo uso esta, y un huevo. Si sobre la masa necesita más, pues se le va echando más de lo que veáis que haga falta. Así que nada, me voy a poner con ello y cuando tenga la masa, pues os la enseño. Bueno, chicos, son las 12, las peque salen a la 1 y media y yo ya tengo mi masa hecha, que os dejaré lo que es el paso a porción de las recetas en mi Instagram, para que, pues para que lo veáis bien, aunque bueno, con los ingredientes que he hecho se mezclan y se deja reposar, pero si queréis verlo, pues os dejaré un release allí. Y nada, voy a taparlo y lo voy a dejar reposar hasta esta tarde que vengan las peques y ya, pues lo hagamos juntas. Bueno, pues ya he recogido la cocina y voy a coger el patinete y me voy a por el par, a por café y algo que seguro que se me olvida. Así que nada, la masa la tenemos ahí preparándola, bueno, o sea, esperando a que esté reposando. Y yo mientras, pues eso, voy con el patinete eléctrico a por el par, el café y etcétera. No hay tiempo a ducharme porque ya es la 1 y a la 1 y media salen las peques, pero justo me ha llegado un paquetito de kiabi, que son los lotardos y los zapatos para el cumple de las peques, me tiene que llegar el trajecito que los he comprado y nada, ya tenemos los zapatos. Os voy a enseñar lo que es. Se los he comprado a posta para el cumple porque me hace ilusión. Ella, derrochadora. Hostia, me pongo. A todo esto añadir que es... Ay, pensaba que eran más amarillos. Bueno, pensaba que eran mostaza y son como marroncitos. Pero bueno, que me sirven. Que a todo esto añadir que es que a mis hijas les apasionan los zapatos. No hay mejor regalo para ellas que unos zapatos. Estaban en oferta. A ver. Estaban en oferta, los pillé en oferta. Mirad que monas, ¿vale? ¿Qué talla cogí? Cogí la talla 23 y bueno, es que me parecen graciosísimas. Así que bueno, luego cuando se las dé, las voy a grabar para que veáis su reacción porque es que son súper graciosas. Como siendo tan pequeña, le pueden gustar tanto los zapatos y sobre todo, sobre todo, a Violeta. No son nada ergonómicos, no nada, no son nada respetuosos, pero es para un día. No se lo voy a poner todos los días. Son para el día del cumple y pues para una ocasión así muy especial. Así que nada, estas son. Vamos. Que sí, Rocío se ha ido, pero vamos para adentro, corre. Luego vamos a ver a Rocío. ¿Quién es? Hay una cosita. Hay una cosita. ¿Qué es eso? Pero vamos a quitar la mochila primero, ¿no? Ya nos esperamos. Mira, Valeria. Es que esto es de Violeta. ¡Hala, unas medias! ¿Cómo se dice? Gracias. Quítate el chupete. Valeria, mira, que esta es para ti. Mira. ¿No quieres? Aquí dentro. A ver. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué te ha comprado, mamá? Mamá. ¿Qué te ha comprado? Te ha comprado. ¿Qué me has comprado? ¡Hala! ¡Hola! ¿Son dos platos? ¿Sí? ¿Te gustan, bebé? ¿Son para ti o para mí? Mira, mira lo que quiere. Se los quiere poner. ¿Os gustan? ¿Te encantan? Violeta, te os pongo en tus pies. Sí. ¿Los pongo? Ven, los probamos. Ven. Hola. Ven. ¿Los pongo? Ven, vamos a quitar esto, cariño. Bebé. ¿Qué tienes? A ver, tus zapatos. Enséñamelos. A ver. ¿Te encantan? A ver, ¿cómo taconean en sus zapatos? Suenan mucho. A ver. ¿Te gustan, princesa? ¿La tarta? Mira. ¿Cómo se dice? Gracias. Oye. Oye, Gulito. Pues ya están en casa, están muy cansaditas. Violeta está más entretenida, pero porque le encantan los zapatos. Tiene pasión por los zapatos. Y a Valeria le dan igual. Así que voy a ver si las doy de comer y se echan la siesta. Hacemos las galletas y nos vamos a que le lleven galletas a su amiga Rocío. Porque les encanta estar con su amiga Rocío y amigo de su madre. Así que no hay problemas. Por fa. Póngelos. Ay, no me entran. Ay. Ay. No, no entran. Ay, Dios mío. Ay. A ver. No puedo. Ay, vale, tío. ¡Ah! ¿De quién son? No me valen. ¿Qué hacemos? Está flipando. No entiende que no me valgan. Ay, no me las puedo poner. Dáselas a la tata. Que se las ponga a ella. Dile, toma, tata, es tuyo. Tuyo. Gracias, cariño. Bueno, ya podemos recoger la que hemos liado en el sofá, ¿no? Voy a aprovechar, ya que estoy grabando hoy, para contaros mi desesperación. Porque mis hijas no comen nada. Solo quieren yogures, zumos, azimeles. No quieren nada. De hecho, mirad cómo las he tenido que poner el puré hoy. En las bolsitas. ¡Hija! En las bolsitas de Twi Shake. Y así parece que Valeria se lo come. Pero Violeta solo quiere yogures. Así que nada, estoy un poco desesperada. Me va a tocar ir al médico y le manden vitaminas, porque es que no comen absolutamente nada. Como que les hable el apetito. Humo. Comen jamón y lomo. Tampoco es absolutamente nada. Jamón y lomo. Jamón y lomo. No son tantas. Vale, chicos, pues Valeria está dormida y hemos quedado con Ami en la manera de jugar y queremos llevarle galletas. Así que ya tengo aquí a mi ayudante de cocina, Diola. Diola. Saluda. Tengo que ir a mi ayudante de cocina con los moldes, con el papel y con el rodillo para estirar la masa. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se dice? La Y. Acá. Voy a por la masa. ¡Mirado! Te estoy vigilando. Vamos a hacer galletas, ¿vale? Mira. Ahí sí se ve, ¿no? Sí. Hola, una bola de galleta. ¡Vamos! 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 Ahora sí. Ahora vamos a dejar más para acá para que lo haga mejor. Ponte de ti. ¡A ver sí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ya ya está duro! ¡Ya ya! Sigue mamá, ¿vale? Me la juro con esto. Me ha salido yo. Estos moldes vamos cortando la forma y luego haciendo el dibujo, ¡cuidado! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! Una galleta. ¡La cocinamos! Bueno, nos han salido todas estas de eso y ahora lo que voy a hacer es, mientras hacemos la siguiente masa, mientras estiramos la siguiente masa, voy a ir colocándolas aquí y las voy a meter al horno. Las voy a meter mientras al horno para ir adelantando un poco. ... ... ¿Calor? ¡Oh, se están haciendo! pues violeta se ha dormido la primera tanda ya la tenemos y si se nos han pasado un poquito ahora ya estoy más pendiente pero es que estaba haciendo las siguientes y queda un poquito de masa pero ya estoy harta y nada voy a terminar las que tengo a medias de hacer y eso es para luego para seguir con ellas pues nada galletitas listas para cuando las peques se levanten de la siesta y mirad qué graciosas han quedado os juro qué me chiflan bueno pues las peques siguen dormidas y entonces me voy a bajar yo a tomarme un café y cuando las peques se levanten como las chicas vecino mía pues cuando las peques se levanten me subo y ya las recojo y se ven como nosotras y nada le llevo sus galletitas a mi recio y voy a ver qué hacen bueno chicos ya hemos probado todo bueno 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 todas las galletas estaban ricas las galletas las ricas y nada ahora voy a ver si se calman estás un poquito voy a hacer mi rutina facial y nos vamos todos a dormir y que voy y y y y